Estamos frente a la casa de Cucuy, hoy sábado a la noche, movilizados para recudiar la brutal represión y las detenciones del gobierno de Morales en la provincia de Cucuy. Pero hay otro dato, además de la represión, que es la extraordinaria rebelión popular que está recorriendo a la provincia del norte, desde Cumamarca, desde Humahuaca, hasta la propia capital, siguiendo por Ledesma, por San Pedro, en todas las ciudades de Cucuy está el escenario de cortes de ruta, de movilizaciones autoconvocadas, en rechazo a una reforma constitucional que establece una suerte de estado de sitio permanente en la provincia y en apoyo a la huelga de los maestros, a la huelga general que ya lleva varias semanas en su desarrollo. Política Obrera está acá presente, Política Obrera está en los cortes de ruta de Cucuy, en la movilización, bregando para que este inmenso movimiento de lucha establezca, arranca una huelga general de toda la provincia, hasta liberar a los presos, hasta derogar la reforma reaccionaria y lograr los reclamos de los maestros y de todos los trabajadores.